Hola ositos, lo siento si os tengo abandonados, pero bueno, en el video de hoy les diré cómo hacer emojis personalizados como Mikekrak. Utilizaremos, IbisPaintX, Pinterest, y Backgranderacer. Entramos a Pinterest, buscamos stickers de Mikekrak, y elegimos uno. A los tres puntitos, y le damos a descargar imagen. Vamos a Ibis, a mi galeria, al más, a importar foto, y elegimos la foto que guardamos. A Backgranderacer, a lo hada foto, la foto de Mikekrak, a auto, y quitamos lo amarillo de Mikekrak. Solo dejamos los ojos y la boca. Borramos con manual. Borramos todo menos los ojos. Bien calentito, ñiñe, 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 de la cama a gustito, ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Mil millones de emoción Adone Adone, porque ya llegó la Navidad Asabe Preparemos Asabe Tsukse Suji Amorada, la 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 Ahora dejamos solo la boca La 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 Esta alegre temporada Para celebrar la Navidad ¡Chocolate! El riumba y las semillas Una buena ensaladilla A ibis Todo el mundo con sonrisas A la cámara Y escogemos la foto que queramos que sea nuestra cara Son las cosas que queremos para celebrar La Navidad Alegremos corazones La 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 Mil millones de emociones Porque ya llegó la Navidad Preparemosla Cogemos los ojos y la boca Amorada, la 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 Esta alegre temporada Para celebrar la Navidad Para celebrar la Navidad Bueno, ustedes sigan lo de la pantalla Que no me apetece escribir más ¡Feliz Navidad! ¡No esperan el nuevo! Quiero llegar a toda frisa Sacarte una sonrisa Mi meta es esa ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! Prendo el viejo ordenador Y recuerdo mi labor Sube vídeos a YouTube Siento ganas de editar Esto no puede parar Sube vídeos a YouTube He estado grabando, después editando, hagamos una nueva canción Mi canal te llama, el perro te llama, juguemos, tú me miras, yo te animo, suscríbete ya Quiero llegar a toda prisa, sacarte una sonrisa, mi meta es ella, wow, wow, wow Quiero llegar a toda prisa, sacarte una sonrisa, mi meta es ella, wow, 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 wow Es tu apoyo mi prisión, y tu like mi obsesión, sube vídeos a Youtube Mi trabajo es mi pasión, mil gracias por el millón, sube vídeos a Youtube Creemos un mundo y en solo un segundo, tú también te divertirás Mi canal te llama, el perro te llama, juguemos, tú me miras, yo te animo, suscríbete ya, wow Quiero llegar a toda prisa, sacarte una sonrisa, mi meta es ella, wow, 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 wow Quiero llegar a toda prisa, sacarte una sonrisa, mi meta es ella, wow, 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 wow Quiero llegar a toda prisa, wow, 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 mejor ¡A toda prisa! ¡A toda prisa! ¡Wow! 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 Quiero llegar a toda prisa, sacarte una sonrisa, mi mente es esa ¡Wow! 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 Quiero llegar a toda prisa, sacarte una sonrisa, mi mente es esa ¡Wow! 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 Quiero llegar a toda prisa, sacarte una sonrisa, mi mente es esa ¡Wow! ¡Wow! Quiero llegar a toda prisa, sacarte una sonrisa, mi mente es esa Quiero sacarte una sonrisa, dejar a toda prisa, sacarte una sonrisa Eres lo más dulce que tengo, que tengo, te quiero, cada día vivo feliz Porque sé que te tengo junto a mí, pero hay algo que debo decir, que debo decir Sí, cuando te veo se acelera el corazón, pero late más fuerte si veo que hay en tus manos deliciosos dulces Que iba a comer yo, a comer yo, aunque lo intentes esconder Yo te quiero con mi corazón entero, pero si el dulce es mío, está prohibido No deberás tocar mis caramelos de fresa y mucho menos de menta, no estoy jugando Sabes que amo el chocolate blanco, pero igual sigues intentando robarlo Yo te quiero porque eres todo un bombón, pero sabes que los dulces no comparto, no, no Amo comer gomitas, tengo que admitir, cuando veo tanto azúcar Bye gui gui ositos, espero que os sirva, y no me pasó nada, solo que estoy de vacaciones de navidad